Música Buscando entre recuerdos encuentro un diario viejo y vuelvo de repente al tiempo que pasó es sábado a la noche y baile en el tranviario hoy tengo veinte años a que no salto a los hoy toca don Tanturí en el Palermo Palas Publiese y sus muchachos anuncian nacional si mañana no llueve la máquina de River en la cancha de Boca Colasa te hablará Buenos Aires del 40 de Troilo con Fiorentino Vargas y Ángel de Agostino Darieso en el Chantecler Tantos en todos los barrios en cien cafés con orquesta Buenos Aires del 40 Tantos en todos los barrios Pero tantos recuerdos me han hecho entristecer Si hubiera conocido lo lindo de esos días Yo sé que ellos dirían con nostalgia también Buenos Aires del 40 Tantos en todos los barrios Tantos en todos los barrios Gustave Tantos en todos los barrios Tantos en todo los barrios no aprovecha la badge